El doctor Abel Avila, director de higiene del municipio de Esmeralda, se preparan las acciones y cómo se va a elaborar en el próximo feriado, que de propósito son varios días. ¿Cómo se ha planificado el trabajo, doctor? Bueno, estamos ya trabajando el día de hoy, recuperando los vehículos para mantener el servicio de recolección de manera regular. Estamos coordinando el número de trabajadores porque son dos días de feriado, más hoy domingo están cuatro días de asueto que va a tener la población en el país. Y por lo tanto, tenemos que tomar las medidas necesarias para que la recolección no sufra inconvenientes. El día de hoy ya la parte mecánica nos ha informado la rehabilitación de los vehículos que estaban un poco afectados. Ya estamos prácticamente listos. ¿Está el equipo completo? Casi completo, porque el carro 10 tenemos una cuestión en la compactadora que tenemos que resolver, pero eso no lo vamos a resolver, sino hasta después del feriado. Pero tenemos en vez de ese vehículo recolector, una volqueta que va a suplir como vehículo para la recolección en la ruta que le vamos a asignar. ¿No se suspende el ruta a propósito de este feriado? No se suspende, sigue tal como está la normalidad y eso es lo que queremos informar a la población. Estamos en una dura tarea en el sur. Tenemos supervisores, vamos a hacerles llegar a ustedes, así como decimos llegar siempre, para que vean domicilios, restaurantes, otro tipo de comercio que ponen la basura por el día. Se hace la vía principal de San Rafael sabiendo que se recoge en la noche. ¿En esa vía no hay recolección de...? Por el día no. No. Por el día no. Esa es la recolección. Por la noche se hace la vía principal. Se hace en los horarios lunes, miércoles y viernes por el lado derecho, digamos así, en sentido norte-sur desde León. Es decir, estamos hablando que lo que es Polita 1, lo que es La Victoria, todo ese sector de Tigüinza, todo ese sector de entrar al hospital, todo ese segmento, Cananga, hasta el fondo, bendición de Dios, entonces se hace el lunes, miércoles y viernes. No va a haber alteración, vamos a seguir por el día. Por el día, hasta las 2 de la tarde estamos pasando en la recolección y los propios martes jueves y sábado al otro lado, ¿no? Entonces eso va a seguir tal cual. ¿Habrá un equipo especial en el cementerio? En el cementerio tenemos siempre un equipo especial. De hecho, ahí tenemos a 20 compañeros que son las Jorgenitas y compañeras Teresita. Pero el día de hoy vamos a ir a ver el Cristo que la compañera va a colocar en el cementerio como parte de lo que la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Y cuando hablo de cristiano no solo hablo de los católicos, hablo de todos los que creen en Cristo. Entonces, hay también alguna gente que no adora imágenes, ¿no? Pero en todo caso, es parte del ornato, ¿no? Parte del embellecimiento con una fe que profesa mucha gente y que creo que le va a dar un plus importante al cementerio. Y el día de hoy vamos a llevarlo desde donde están los señores Mustang hasta el cementerio de San Jintalán. Entonces, también hemos conversado con Teresita del tema logístico, no solo de la limpieza, sino también de todas las actividades que están programadas ahí, el festival de la Corada Morada, el subbingo que siempre hace para recorretar recursos de Teresita para seguir con las actividades de pintura, de embellecimiento de la parte interior del cementerio. Así como también, que estamos esperando el proceso, pues, en el tema de la reforma de la contratación pública, hemos logrado subir al portal el tema del cerramiento lateral sur, que es el que nos falta para ya darle por completo el sello o todas las seguridades que debe tener el cementerio. Y terminar ya, efectivamente, con esa parte, ¿no? Pero estamos trabajando, lo importante es que hay una gestión que se preocupa por todas las aristas, vamos a también tener un asunto especial en caso del barrido, de algunos puntos críticos. Estamos en una lucha durísima con su segmento, ¿no? En la elaboración. Al frente del 5 de agosto, el centro de la pelea diaria, tenemos ya puesto prácticamente 24 horas de vigilancia en ese punto para evitar... Y aún así la gente no colabora. Imagínese, camioneta, gente que dice, ¡ay, ya no se puede! Vamos a poner la camioneta, vehículos de otro sector a poner la basura ahí. Pueden llevarlo a su vez, o sea, una fuente, dos fuentes. Pero bueno, esa es la lucha que tenemos permanentemente y lo importante es que estamos con un servicio regular y esperamos que sigamos en ese sentido. Y cualquier novedad, cualquier emergencia que esté presente, nos informe para... Doctor, a propósito del feriado, ¿se tiene preparado ya listo el personal que va a elaborar ese día? Exactamente. Ya tenemos para el tema del barrio fundamentalmente el personal que nos va a garantizar este servicio de barrio. Y en el caso del lanzado, de la recolección de los desechos, te voy a recordar, también tenemos ya el equipo listo, un número significativo de compañeros, porque como el feriado hay gente que a veces siendo obrera también se le pasa la mano o de pronto deciden o no y por favor ya todo. Entonces, pero ya tenemos un equipo bueno que va a estar atento ahí para garantizar el servicio. Y lo importante es que hay una clase obrera en este momento que ha sido atendida por la compañera de la compañera, de la firma el contrato colectivo, de la firma el acto transaccional, donde se le reconoce a los trabajadores. Incluso ahora ya se le reconoce alimentación, transporte, hay un incremento salarial sustancial. Creo que calmar un asunto a favor de los goberos, poniéndonos al día, pagando el IE, es un asunto de arreglar la casa adentro. Y le agradecemos a nuestra compañera de la alcaldesa por esa importantísima gestión. O sea, ya no hay quejas por parte de nadie si se queja porque ella es un enemigo político, ¿no? Pero no pueden haber quejas porque la atención que la compañera de la alcaldesa le está dando al obrero en esta institución ahora realmente es de dignidad, de dignificante. Y claro, agradecemos esto y el trabajador que reconoce eso también, hace su gran trabajo. Y a él también saludamos por su esfuerzo y por mantener esta ciudad limpia.